Miren esta delicia que nos hemos pedido y les vamos a mostrar estas hamburguesas en un pueblito muy cerca de Bogotá. Pero adicionalmente les tenemos un recomendado top 3. Top 3 de restaurantes para comer fuera de Bogotá. Fuera de Bogotá. Hoy estamos... ¿Dónde estamos? Ahora sí. Esto es un pueblito que se llama Guatavita. Muy famoso por la leyenda del Doral. Muy famoso. Nos vinimos a ciegas porque resulta que un amigo que es músico, un gran artista... Gran amigo. Nos dijo, ¿quién eran hamburguesas buenas en Guatavita? Vayan a casa a San Martín. Nos eran familiares. Yo sabía que yo compro que no. Porque al lado había una chica que no tenía que ver nada. Hijo, ¡ay, sí, ellos son buenísimos! Y entonces yo dije, vámonos a ciegas. Y aquí estamos. Y aquí hemos llegado. Nos encanta que nos recomienden lugares. Déjenos comentarios si quieres recomendarnos algún lugar, por favor. Eso está muy bien. Bueno, ¿y usted qué pidió? Arranjemos con usted. ¿La doble carne? Y esta es la San Martín. Sí. Como la de la casa. Tiene algo súper chévere el sitio. Y es que obviamente todo es de mercado local. Las papitas de Guatavita. Buenísimas. La carne la compran aquí a dos cuadras que da la plaza de mercado de Guatavita. Entonces, carne de acá de Guatavita. Todo es mercado local y eso apoya mucho, mucho, mucho a los vecinos, mucho a todos. Además que ya podemos salir otra vez, ya podemos visitar los pueblos, ya podemos volver a comer fuera de nuestras casas. Entonces, obviamente con todos los cuidados. Obviamente con todos los protocolos de seguridad. ¿Qué pidió usted, amigo? Yo pedí una hamburguesa que se llama extrema. Y quiero que vean que tiene pinta de extrema realmente. ¡Ay! ¡Ay! Ya hice daños, Dios mío. Vean esa pinta de extrema que tiene platanito, tocineta, doble carne. Yo voy a probar primero la San Martín. ¿Cuánto valió la San Martín? Es una buena pregunta. 12 mil pesos. 12 mil pesos. ¿Cuánto valió la carne? Igual 12 mil pesos uno diría, pero tan raro. Son 24 mil pesos. Y la mía valió 15 mil pesos, son 39 mil pesos. O sea que volvimos a los 40 mil pesos. La idea es morder el primer. Mordir su finca es por donde está el platanito porque es delicioso. ¿Qué pasó? Quedó callado, hermano. Quedó callado. Ese platano está muy... No. ¿Sabe cómo podemos compartir? En el video anterior. Muchamente me lo dijo. 20 veces por eso. ¡Qué brutos! Que podíamos haber dividido antes de empezar a probarlo y luego sí a compartir. Pero nosotros somos envidiosos con nosotros, niños. Uy, no. Me gusta esa hamburguesa. Me gusta porque el platanito está muy delicioso. Para los que no conocen Guatavita, queda saliendo hacia el norte de Bogotá, hora y media de recorrido. Y aquí hay algo que se llama la laguna de Guatavita. Cuenta la leyenda que hacia grandes rasgos los indígenas muiscas que habitaban la zona de acá tenían un ritual. ¿Ves señor? Que era poner una balsa en la laguna de Guatavita, que no la confundan con el embalse, porque la laguna queda más arriba. Es como una montaña que uno tiene que subir un montón. Es divina. Es espectacular. Perdido. Supuestamente, los indígenas se cubrían el cuerpo de polvo de oro, con mucho, mucho oro, porque tenía mucho oro, y se lanzaban al agua. Los españoles llegaron a América, se fueron a la laguna de Guatavita. ¿A buscar oro? A tratar de buscar oro y encontrar la leyenda del dorado. Entonces, el lugar es espectacular, es súper bonito. Yo no sé si hoy en día con el tema de pandemia ya se haya habilitado, pero por lo menos acá también el pueblito es muy bonito. Uno baja, es embalses, es al embalse que ahí también hay lanchitas que alquilan, hay caballos que alquilan. Yo una vez pasé, entré al embalse cuando se podía, no sé si hoy en día todavía se puede, y había una ciudad un día. No me lo sabía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Atlántico? ¿Qué es un amigo que sabe? ¿Atlántico? Amigo, venga un momentico acá, por favor. ¿Cómo es la cuestión de una ciudad un día en...? Pues es que esa ciudad un día que tú viste es, en realidad, un obelisco que había en el centro de la plaza de Guatavita la Vieja, la que se inundó para poder hacer el embalse. O sea que esto que vemos es Guatavita la Nueva, que reemplazó lo que estaba... Ah, yo no estaba hablando de esa vez. ¿Top de restaurantes recomendados por los insaciables para visitar fuera de Bogotá? Top número 3. En el número 3 hay un restaurante llegando al peaje de la Calera Antecitos que visitamos que se llama El Choricharrúa, que se prepara unos choripanes y un chivito buenísimo. Ese chivito es brutal. De locos. Sí, señor. Top número 2. El número 2. Hay un lugar en Girardot que se llama Pizza al Paso. Ah. Las pizzas son buenísimas, pero usted sabe que hay allá también buenísimo. Lo mejor de Pizza al Paso es la empanada argentina. Usted tiene o tiene que parar a probar esa empanada argentina. No lo piense más, es la empanada más rica que yo he comido en Colombia. Así, de uno. Top número 1. En el número 1, un famoso de los insaciables, María José Parrilla. La hamburguesa de kilo y medio, la hamburguesa personal más grande que hay en Colombia. Kilo y medio de carne, se llama la trimixia y queda en vaca. Es muy rica. Les dejamos los videos ahí. A Girardot no lo hemos sido, pero... ¿Y algo diríamos de la Girardot a probar esa empanada de las argentinas? Ya veríamos, ya que abrieron carreteras. Ya lo movemos. ¿Será que yo me puedo levantar con nuestra cocinera cabecera un pedacito de platanito que este señor me antoja? Uy, me regalaron otro a mí. Pero si usted lo tiene ahí, hermano. No, 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 señor. Mire por este lado. Mire, es que es conchuda. Voy a morder esta bebé. ¿Esa es su segunda hamburguesa? Sí. ¿Cómo se siente teniendo dos hamburguesas y yo solo una? Cuando uno va a la laguna de Guatavita, hay un pedazo... Eso queda como en un cráter de una montaña, ¿no? Uno lo ve como desde diferentes pisos, ¿no es? Pero hay un pedazo que se ve que intentaron romper la laguna para desocuparla y poder llegar al oro. Hay un pedazo en la montaña que uno ve una uvea así puesta. Yo tengo una triste historia en la laguna de Guatavita. ¿No lo besaron o qué? No, me terminaron en la laguna de Guatavita. O sea, hay muchos años. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¿Cómo hice yo? Lo llevaron hasta la laguna de Guatavita. No, no, no. Solo era un chasquerillo que tenía en mi vida. Estoy aquí porque nosotros somos los consentidos. Es porque Antonio se atuó, la verdad. Sí, la verdad me antojé. Porque además es que el platanito... ¿Es un platanito qué? Calado. 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 No, pero tiene que meterse la laguna. Yo sé, pero quería probarlo solito, hermano. Con principiantes de hamburguesa. La primera hamburguesa que me va a comer en mi vida. También quedó callado, ¿sí? La recomendación. Bien el platanito. ¿Qué de hace rato no come? Fritanga. ¿Querían dejarnos como restaurantes recomendados que tengan fritanga para poder ir? ¿De qué tiene ganas usted? De carne. Como carne asada. Bueno, puede pedir el domicilio del toro azul o el de combo carnú de la llanera en los sensaciones. Lo he pedido mucho. Acepto que he gastado mis quincenas ahí. ¿Ha invertido? He invertido, sí, sí, sí. Pedimos aquí unas empanaditas que dicen que las empanaditas aquí son famosas también. Vamos a probar. Puede comer una cosa. Crocantica. Huele bueno. La técnica para comer empanada es morderle la puntica. Y ahí ya le puede poner el ají. Pues ya la embarré, pero ricas y están. Calienticas, papita. Calienticas es un chiste, ¿no? Es un chiste, ¿no? Cuando vengan, la empanadita entradita. ¿Quién dijo que no uno puede echar empanadita antes de una hamburguesa? Con ajícito. Muy buena la empanada. Termine y vamos a calificar. Museo Café Guatavita. Momento de calificar Casa San Martín. Una hamburguesería en Guatavita. ¡Arranquemos! Nivel de llenura, mi querido Bardilla. Nivel de llenura con mi hamburguesa. No, yo le pongo 8. Estaba rica, es grande. 8 para la llenura. La llenura. Ok. Yo, mi presupuesto me alcanzó para pedirme 2 hamburguesas. 2. Nivel de llenura, 10. Imposible que no. Sí, sería el colmo. Nivel de sabrosura, ¿cómo estuvo el sabor en la Casa San Martín en Guatavita? Ese platanito tenía algo, yo aún no entiendo cómo lo preparan y la carne estaba muy, muy bien preparada, yo le tiro un 8.7. Ok. 8.7 a la sabrosura. Yo en sabrosura le pongo un 8.5. Parece que está bien, que los ingredientes se nota que son locales. Sí, eso me parece, son naturales. Sí, sí. El platanito, uff. Se copió el platanito, pero que delicia. Te diré la del platanito, me imagino que es brutal. Y por favor, las empanadas. No se vayan a ir sin probar esas empanadas bayunas que hace esta señora, Dios mío. Échale harto ají, por favor, no pica tanto. Está delicioso. Nivel de precio comparado con lo que nos comimos en Casa San Martín. Nivel 40 mil y acá se pasa 3 hamburguesas. 3 hamburguesas poderosas. Uff, yo le pongo un 9.5 en precio. Sí, 9.5, estamos de acuerdo. ¿Ve? Estamos de acuerdo. Por fin. Choqueras con distanciamiento social. Vengan a Guatavita, es un lugar hermoso. Guatavita. Los esperas. Muy cerca a Bogotá. ¿Guatavita los esperas? Sí. Me invito a la alcaldía de Guatavita. Con los insaciables. Chom, el astronómico. ¿Está vos, amigos? Dale like, amigo. Oye, si no le das el like, no te volvamos a traer a Guatavita. A Guatavita, güey. Muy cerca. Sí.